Hemos estado aquí haciendo la labor de denuncia y demás y ciertamente que la gestión pública demanda de cumplimiento. Los servidores somos personas comunes y corrientes que adquieren en un momento determinado la oportunidad de dirigir algo en el Estado. Es el caso del alcalde cuando se eligen de los diputados, de los administradores en lo particular de INAPA y demás y que requiere de constante proyección de solución a esos problemas de los cuales su organización o su entidad está obligada. Nosotros aquí hemos llamado la atención acerca de lo que ha sido el incremento de vehículos en la ciudad de San Francisco de Macorís que ha traído consigo los entaponamientos que probablemente, eso tendría que decirlo un estudio, probablemente, las vías dispuestas en las direcciones que están hoy quizás debemos hacer un levantamiento y proyectar cambio de direcciones y conducir el tránsito hacia otros lugares y así confluir en esa solución producto del entendimiento de la dinámica que tiene el tránsito en San Francisco de Macorís. Pero hay un ingrediente adicional que es fundamental porque he dicho que los vehículos son objetos inanimados y al ser objetos inanimados no tienen la capacidad de movilidad autónoma, sino que viene producto de la acción, de la intención de un ser humano que enciende y pone en marcha ese vehículo. Es a ese ser humano que le corresponde conducir con las reglas de conducción y la empatía de cortesía porque se conduce no solamente en la confianza y en la fe que se tiene en el vehículo y en su habilidad como conductor, sino que debe de tenerse también una idea o una visión amplia de los distintos obstáculos que puedan presentarse en un trayecto X de un kilómetro, dos kilómetros, un badén, un hoyo, que es lo que estamos pidiendo que se nos rehabiliten las vías públicas porque eso también ralentiza el tránsito. Nadie puede estar tirando su vehículo y dañándose porque haya un hoyo que bastante hoyo hemos encontrado. Y todo esto, la alcaldía ha debido de hacer un alto en el camino y procurar buscarle una salida a esto, por lo menos en lo inmediato, que no se refiere a construcciones de nuevas vías que es proyectada según estudios que han hecho universidades, como también la de pensar en un posible elevado en algún punto o sacar, como dije antes, después del análisis, los cursos que tienen actualmente las vías locales, quizá cambiarle algunas direcciones, hacia otras direcciones, cuestión de desocupar un tanto el centro de la ciudad y la salida a Santo Domingo, que es donde se presentan los CONAT. Pues en eso, el alcalde convocó y saludo la decisión de Sique ONG de las Rosas preocupado por este tema del tránsito antes de ayer a las cuatro de la tarde a los incumbentes de la DGC local que tendrían la responsabilidad de ayudar a redirigir el tránsito en la ciudad y a todo esto a todo esto a todo esto se agrega Me dicen que hay un nuevo director aquí de la DGC Sí Son muy jóvenes de la nueva camada Sí, son muy jóvenes estos muchachos los que conocí Ahí están Ahí estuvimos en el Bravo El alcalde decidió visitar la ejecutiva del Bravo Escarle Javier quien es Macorizana y le ha correspondido dirigir Ahí estábamos acompañando al alcalde con los DGC el director de planeamiento urbano y el director de tránsito El alcalde está tomando las medidas de lugar incluyendo ha dado orden para que la 14 de junio de la urbanización Brugal donde yo vivo sea intervenida en lo inmediato como una especie de desahogo hacia la avenida de las cejas ¿Se conecta? Directa Ah, bueno Hay un bache producto de una cañada natural o de una o de un desagüe natural que precisamente la urbanización Terranova State en la conducción de Joey Asili supo hacerle la canalización correcta no la tapó sino que entendiendo que era una avena natural que si nosotros en el pasado la tapamos cuando había la laguna en lo que hoy es el play de la Caperuza 2 todas esas aguas llegan ahí y eso es lo que hay que saber la canalizar Entonces esto debido a que a que hay una situación en el cual el el municipio tiene una carga vehicular y una situación particular para rediseñar el curso de las vías locales y que bueno que esté en acción la alcaldía de San Francisco de Macorís para organizar mínimamente lo que es el tránsito y se le ha pedido en la parte del Bravo que la puerta que está justamente en la curva sea utilizada para salir no para entrar y que se entre directamente a la urbanización donde tiene una entrada justamente que puede en la señalización que hay actualmente pueden estar en fila 10 vehículos según cálculos y puede permitir que sigan fluyendo hacia Santo Domingo o hacia la salida a Guayo todo el que vaya para allá y entrando a la izquierda colocándose en el centro izquierdo para doblar a la izquierda en la urbanización justamente entra el Bravo y puede salir y entrar a la vía principal cuando salga del Bravo eso está dentro de las medidas como también la de finalizar la entrada del nuevo Jumbo que está aquí en San Francisco de Macorís que no se ha según explicaciones no se ha habilitado esa parte que se ve en el frente como marginal producto de que no se ha podido transferir los cableados que hay ahí que pertenecen tanto a la a las compañías telefónicas pero también desde Norte y ya se cumplió porque en esa comisión estaba el responsable de esas redes porque el alcalde se comunicó con Cueco y lo autorizó esperamos finalmente que ya se le busque una salida una solución me mandaron Fran a este que no se ha